Y no por ti, y no por ti, si no hay tiempo, no hay adiós algún recuerdo. Y no por ti, si no hay tiempo, no hay adiós algún recuerdo. Y no por ti, si no hay adiós algún recuerdo, no hay adiós algún recuerdo. Y no por ti, y no por ti, si no hay adiós algún recuerdo. Y no por ti, si no hay adiós algún recuerdo, no hay adiós algún recuerdo. Y no por ti, si no hay adiós algún recuerdo. Y no por ti, si no hay adiós algún recuerdo. Y no por ti, si no hay adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!